Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Y es todo como este mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte No existe fórmula No existe fórmula Para olvidar Lo mismo por ti Es que imploro y regreses al A veces creo que me necesitas A veces creo oír Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez Siento tu vida No existe fórmula No existe fórmula No existe fórmula Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que es de que implora Y regreses a mí Que es de que implora Y regreses a mí Y regreses a mí